Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 24 de enero del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es 7, 6 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es 1 2 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!